Primero, Cristian, gracias por tu tiempo Gracias por la oportunidad de hablar contigo De esta épica película que a mí me encantó La historia, lo que Heidi hizo También estuvo fuera de este mundo Obviamente ya tuve la oportunidad de hablar con Armando Y la primera pregunta que le hice Fue, claro, ya sé que no pudieron Hablar con estos individuos Antes de comenzar Sí, yo estoy estrés, y a mí me dio estrés cuando me dijo que no Oye, pues ya que Tuvieron la oportunidad de hablar con ellos Antes de comenzar a interpretar sus diferentes personajes ¿Cuánto ustedes sabían Tú sabías de él, específicamente de Gerardo? Pues sabía muy poco La verdad, lo único que sabía es lo que estaba plasmado En el guión, y lo poco Que nos dijo Heidi, o sea Yo desde el proceso de casting, yo sabía que estaba basada En hechos reales, en este caso Estos dos personajes que existen, Iván y Gerardo La verdad es que para mí Fue un proceso muy Misterioso en un principio, fue de ok, estamos Representando la vida de alguien más Pero no sabemos quién es, es alguien más La directora, que es como por así decirlo El capitán de este barco No nos quiere decir absolutamente nada Entonces, bueno, vámonos al tamar ¿No? Pues a ver cómo nos va a ir a Oye, Heidi, pero no busquen absolutamente nada Ellos en sus redes sociales No quiero que, nada Y tenía mucha razón después de entender por qué Ella, lo que encontró en nosotros Fue una esencia Muy particular, tanto en Armando Y tanto en mi persona Que eso en conjunto La verdad es que Pasa algo mágico Pasó algo mágico en todo el proceso del rodaje ¿No? Hacemos Es la palabra que ella nos decía Hacen dinamita ustedes O sea, yo quiero esa explosión Cada vez que yo los ponga en escena y demás Entonces Yo era Oye, Heidi, pero lo estamos haciendo bien Estamos llegando al punto O sea, ¿cómo son ellos? No, me pregunten más de ellos Y después yo saqué mi conclusión Dije, claro, ya entendí Que es lo que está buscando Heidi ¿Quieres mi esencia? Te la voy a dar Entonces no vamos a saber absolutamente nada Y ya por última vez No, nada Ok, perfecto Entonces ya entendí el juego Armando, hay que confiar Tú y yo Lo que tenemos que hacer Día con día Es dejar el corazón En cada llamado Hay que entregar toda la voluntad Hay que quitarnos este juicio Y hay que entrar desde el lado humano Y así fue Fue un acto de amor En todos los sentidos Desde el proceso de casting Desde ese día del callback Yo cuando Yo sabía del trabajo de Armando Conocí a Armando Pero no me había tocado Interactuar con él O sea, ningún proyecto Ni mucho menos Entonces esa fue la primera vez Yo también valoré mucho eso Decir, wow Una persona que admiro Estoy teniendo la oportunidad De compartir con él Después entendí que Pues sí, estábamos Más bien retractando Una memoria emocional Estábamos Estábamos haciéndole justicia A eso que en su momento Ellos fueron Sí, pues Ellos que en su momento Las respuestas que le daban a Heidi Es como ese añoramiento De Nosotros nos conocimos de esta manera Fue así, así, así ¿Qué pasa con Heidi? No lo tengo a cuadro No tengo su material de archivo Entonces, ¿qué pasa? Ok, recurro Hay que recurrir a la ficción Tengo que encontrar dos actores Que tengan esta esencia De Gerardo en particular Porque es una esencia Muy genuina Y esta otra esencia Particular de De Iván Y pues en esto Entramos Armando y yo Entonces yo después decía Claro, ahora entiendo Por qué no nos quiere dejar Conocer a Iván y Gerardo Dije, claro No es lo mismo Ni tú ni yo, Rafael Yo no soy el mismo Hace 10 años Ni voy a ser el mismo 10 años después Entonces dije, claro Armando Ya entendí la encrucijada A ver, tú ya Tenemos que ser de esta manera Hacerlo de esta manera Claro, sí Y Heidi Pues es muy inteligente Heidi la verdad Desde el principio Ella tenía clarísimo Que era lo que quería hacer Con nosotros Y fuimos como En ese sentido Los conejillos de India Creo que la verdad Yo lo disfruté muchísimo Porque fue un proceso Generoso en todos los sentidos Y mágico también O sea, lo que sucedía Tanto con Armando Y conmigo en el set Yo de repente le decía Oye, qué loco Lo que está pasando O sea, lo que nos dijo Que ya ves Te acuerdas en el ensayo De tal día O te lo estamos aplicando Y ni cuenta te has dado Sí, cierto Ve la cámara Dónde está Ve ahorita Porque ojo Voy a ser muy breve Había escenas Donde ella empezaba Así, hay que ensayar Ok, perfecto No, la escena Esto, lo otro A ver, alto A ver otra vez Empiecen Y se iba Y Hernán y yo No, pues no Corte La tengo ¿Qué? No, ¿cómo? Sí, ya tengo la secuencia No, espérate Heidi Eso es lo que quiero Créanme Confíen en mí Y creo que cuando ella nos dijo Confíen en mí Dije, claro Más bien Yo le dije a Heidi Yo aquí estoy Yo soy todo oídos Soy como Un molde de plastilina Hazme para todos lados Que tú quieras Y aquí estoy Aquí estoy con toda mi voluntad Y con todo mi corazón Y te lo entrego Y así fue también con Armando Y creo que el resultado está ahí Mucha de la gente Que ha tenido la oportunidad De ver la película Dice, ¿cómo le hicieron Para esa química? Fue de esta manera Siendo muy humanos Y muy generosos En todo momento Y a mí lo que todo el tiempo Me hacía mucho click A favor fue de Y ellos ahorita Están viviendo Esta película De manera real Día con día Que está pasando Que guau Qué bonito es esto Entonces la verdad es que Yo entendí muchas cosas Y dimensioné Lo que estábamos haciendo Dije Qué bonito Porque esto que estamos haciendo El de mañana Se va a quedar para la posteridad Y vaya qué bonita Historia de amor Yo les digo Que son Romeo y Julieta Contemporáneo Por todo lo que han logrado Y ellos lloraron Ese día dije Yo para mí Ustedes es como Un Romeo y Julieta Contemporáneo Es por todo En este caso El enemigo Podría ser la frontera Pero ni siquiera Al contrario Porque cuando uno parte Del amor Creo que el amor Lo puede todo Y claro Está en la película ¿No? En la relación De Iván y de Gerardo Bueno Ya hablé mucho No te adelantaste Varias preguntas Que he tenido Pero está bien Vamos a hablar un poquito De Gerardo Mucho más Cuando conoce a Iván Es un poquito más Tiene más experiencia Obviamente Y algo que le pregunté A Armando Obviamente La química Se veía al principio A fin en la película Siempre la tuvieron Ustedes dos Cuando empezaron Obviamente Y lo contestaste Obviamente Diferentes cosas Que me acabas de decir Pero hubo algún momento Que tú te encontraste Bien incómodo Que dices Ay espérate ¿Cómo yo hago esto? ¿Cómo me enfoco? Porque Armando me dijo Estaba bien emocionado Tú te tiraste de boca Ya vamos a hacer esto Vamos aquí Vamos para allá Hubo algo Que Como que te dio trabajo Este Para poder Ese mensaje No Al contrario Te refieres Como A la química Y demás Todo No Al contrario A mí Se me hizo Un proceso Muy bonito En todos los sentidos Porque Yo soy una persona Muy accesible Y muy generosa Y al contrario A mí me encanta Abordar Explorar Experimentar Todo En este caso En mi carrera Y lo que fue Este proyecto Fue eso Fue entender Una nueva forma De cómo Heidi Nos estaba llevando Sobre este camino Para contar Esta historia En particular Con Gerardo Fue entenderlo Desde el lado humano Y no es del juicio Entender que todo Partía desde Desde un entendimiento Desde el amor Que aquí no importa El género Va Va más allá O sea Lo que ellos vieron Entre sí Lo que siguen O más bien Lo que fue clave Para que ellos Se volvieron a ver Fue esta complicidad Que no tiene ni nombres Va más allá Va más allá De lo que estamos Acostumbrados a ver O de lo que Una sociedad nos dicta De cómo de repente Se estereotipan las cosas No, acá no Acá Es algo mágico Vaya Entonces A eso Si yo lo llevo A mi forma De trabajar Y cómo abordo Los personajes En este caso Con Gerardo Decía Yo aquí lo que Tengo que hacer Es representar Lo que él es De la manera Más sencilla Porque a veces También nos queremos Complicar tanto la vida Que a veces Creo que lo maravilloso De esta vida Está en la simpleza En los pequeños detalles Porque son los que Hacen grandes cambios Y grandes diferencias Entonces Yo le decía Armando Aquí estoy Tú también Ayúdame Yo también te voy a ayudar Tienes algún miedo Alguna duda O algo te va a hacer ruido En esta situación En las escenas Sobre todo de beso Y demás Porque me decía Es que tú no eres bien No, ni pienses eso Es más Que tu cabeza No te gane por ahí No, al contrario Yo aquí estoy Y aquí está mi voluntad Puesta Y todo Y también se lo Compartí a Heidi Era de Creo que lo bonito Es que la vida Nos está poniendo A hacer este proyecto Tan Tan interesante En todos los sentidos Desde la forma técnica Hasta lo humano Porque pues era Vaya Es una película Que engloba todo ¿No? Engloba todo Entonces Creo que no fue No, creo que no hubo Ninguna complicación Creo que al principio Los que Los que estábamos Un poco más como Como con esta incertidumbre O hacia dónde íbamos Éramos Armando y yo Obviamente Porque era una forma Muy distinta de trabajar Pero al contrario Después entendimos Fue un clic Que al segundo día Fue de Ya sabemos A ver Perfecto Esto, lo otro Todo el tiempo Armando y yo Éramos muy curiosos Con Heidi También creo que Eso nos ayudó bastante Porque también Le poníamos trampas Oye Heidi Entonces Cuando se van a cenar Entonces ¿Qué hacen? Y de repente Inconscientemente Heidi Pues si nos contaba Un poquito más Pero un poquito Nada más Y a mí Para mí Es hora Encontré el tesoro Ok Entonces Ya me dio una pieza clave Que es Gerardo es muy generoso Gerardo siempre es Todo para adelante Tiene esta mente positiva Y de que No, si se puede No, a ver Iván es un poco más reservado En ese sentido De repente duda De repente Le cuesta un poco más de trabajo Dar el siguiente paso Y Gerardo no Lo toma de la mano Y dice Vamos, claro que sí Y tenemos que hacer esto Y el otro Y el otro Entonces yo entendí Claro, Gerardo todo el tiempo En esta esencia Que estamos manifestando Más bien Que estamos recreando nosotros Que es esta memoria emocional Mi personaje tiene que ser Un poco más Aventurado Ante todo Y con esta pasión Que le contagia a Iván De lo que él quiere hacer En este caso En su momento Lo que quiere hacer Era chef Ok, yo no soy como tú Yo en su momento Pues era maestro Pero pues tú quieres ser chef Ok, en este momento No se puede Vamos a ir A aventurarnos A otro lado Creo que la clave Creo que la clave está Tanto Armando Y yo, Cristian Y tanto Heidi Salimos de una zona De confort Y creo que salir De esa zona De confort Nos llevó A encontrarnos En estos lugares Donde lo que sucedió Era algo mágico Que pues esta química Esta complicidad Dentro y fuera del set Que cuando era dentro del set Pues era lo que tú ves En la pantalla Esta química Genuina Nos pasó algo muy chistoso Que de repente En un festival era Oye, pero los personajes De jóvenes Ya no salieron más Los queríamos seguir viendo O sea, así era el proyecto También, ¿no? Porque esta película De Iván y Gerardo Y por ellos Existe esta película Entonces, creo que Yo me quedo con eso también Dije, qué bonito Es cuando la gente Hace este tipo de comentarios O cuando la gente Conecta con el trabajo De Armando Con el mío En conjunto Tanto con el trabajo De Juan Pablo Ramírez Que ha sido tamagrafo Entonces, es como decir Wow Este Creo que Respondiendo a tu pregunta Creo que no fue Nada complicado Creo que lo complicado Era no pasarlo tan bien Era imposible, ¿no? Entonces, lo complicado Era decir No, tengo que estar Todo el tiempo aquí Conectado y consciente Porque no me puedo Permitir que se me escape Cualquier detalle contrario Estaba muy alerta Y muy conectado Todo el tiempo No te quiero tomar Más de tu tiempo Y quiero darte Muchas gracias nuevamente Pero última pregunta Yo quiero que todo el mundo Vaya a ver esta película Al cine Porque Es una historia Que es digna De que la gente Era viva Y yo creo que mucha gente Se va a comentar No importa El sexo No importa La edad O sea Encapsula tantas cosas Que yo creo que Muchas personas Se van a identificar A alguien Yo creo que Heidi Hizo una labor Fuera de este mundo En la dirección Ustedes Pero montar la historia Porque a mí me encantó Como se montó la historia ¿Qué tú esperas? ¿Qué tú? ¿Qué Christian espera Que la gente se lleve Cuando salgan De ver esta película? Yo espero que Que conecten Con la película Como yo conecté Al hacerla Porque es una película Que Va más allá De cualquier esquema De cualquier estereotipo De lo que estamos Acostumbrados a ver Es una película Que nos invita A que Vayamos con el corazón Con el corazón Por delante A donde quiera que vayamos Y lo que queramos hacer Que desde el amor Si cuando realmente Uno conecta desde el amor El amor lo puede todo Entonces creo que La invitación a esta película Que yo espero Que la gente conecte Es eso Que encuentren a sus cómplices Y que si ya los tienen al lado Sean familia Amigos Lo que sea Cuídenlos Consérvenlos Y de verdad Aprovechenlos Porque creo que No es algo que caiga del cielo De acondía Al contrario Creo que esta película También lo que yo espero Que sirva a la gente Es eso También los sueños Se pueden lograr Desde cualquier lugar De parte del mundo Donde estén Creo que lo bonito Es tener como tal vez Esa valentía Y esa Y esa fortaleza De que si tienes Ya ese cómplice Va más allá del dinero Como tú bien lo dices Adelante Creo que el peor intento Es el que no se hace Entonces Hay que accionar Para que las cosas sucedan Si queramos Resultados diferentes Hay que hacer las cosas diferentes Y qué mejor Si es estar acompañado Y si es Y si es acompañante En su cómplice En el amor En todos los sentidos Pues aprovechenlo Y hagan todo Y deshagan ¿Por qué? Porque solamente Hay una sola vida Y pues Bueno más bien Solo hay una vida Y hay que aprovecharla De la mejor manera Entonces creo que la gente Lo que tiene que llevar Esa película es El amor lo puede todo Claro está En Te Llego Conmigo ¿No? Y gracias Cristian nuevamente Gracias por tu tiempo Gracias por la oportunidad Y nuevamente Excelentísimo trabajo Tú y Armando En tus interpretaciones Y lo que hay ahí Obviamente gracias Al contrario a ti Rafael Gracias también Por tu tiempo Y por el espacio Gracias por ver el video